Llegó el momento de hacer los viajes que tanto estabas esperando. Esta vez recorreremos el Valle Sagrado de Cusco en 5 pases. Así que chapa papel y lápiz y toma nota. Paso 1. Cómo llegar. Estate atento a la página de LAN y puedes conseguir un pasaje a Cusco hasta por 70 dólares. No te aloques tomando el primer vuelo. Súbete al vuelo a las 9 y 30 de la mañana y estarás en el Valle a mediodía, justo a la hora del check-in del hotel. Paso 2. ¿Dónde quedarte? Entra a la web intuqueplanes.com y reserva tu hotel. Te recomiendo buscar un lugar acogedor, tranquilo y alejado de la bulla. Paso 3. ¿Qué hacer? Tú vas a hacer una cronquilla, ¿sí o no? ¡Bien! PISAC es una excelente opción porque combina impresionantes ruinas y un gran mercado artesanal. Todo en un mismo lugar. Un dato, vayan a las ruinas después de las 11 de la mañana porque a esa hora hay menos gente. Lleva tu DNI y paga 40 soles por la entrada. Y para allá, una de las vistas más bonitas del baño. La artesanía de esta zona es de las mejores. Diviértete paseando por el mercado y cómprate algo que solo encuentres aquí. No te apures, compara precios para conseguir un trato justo. Siempre aprovecha un viaje para hacer algo nuevo. Con los amigos de SubCusco puedes hacer padel en Laguna Increíble. Atrévete, no te arrepentirás. No me voy sin comer un cúbico. Paso 4. ¿Qué comer? No te puedes ir del valle sin comer algo recién salido de un horno de barro. Búscale Santa Lucía a media cuadra del mercado de piso. Pide todas las empanadas que quieras, pero no te llenes porque el cul es el plato estrella. Ah, y eso sí, un choclo con queso a cualquier hora y donde sea. Todos son deliciosos. Paso 5. ¿Qué te llevas? De este viaje me llevo la luz inigualable del valle. La energía de sus montañas, la sonrisa de su gente y la foto inigualable de un cúbico que siempre me deja con la boca abierta. Atrévete y vívelo tú también. Hasta pronto, cúbico.